¡Uno, dos, tres! Tendremos un club con capacidad de 800 personas con dos pistas de baile, una veranda y un gran bar. Finalmente podremos comer algo ahora, muero de hambre. Por cierto, olvidamos decirles que nos casamos hace unas horas. No necesitan felicitarnos, solo siéntense en las mesas, relájense y disfruten. ¡Felicidades! ¡Adelante, siéntense! ¡Hola! ¡Hola! ¡Felicidades!